¿Cómo está la causa hasta este momento? Está en investigación. Ahora estoy por solicitar una corrección en las actas. Se han introducido unas omisiones, mejor dicho, se han omitido para escribir elementos de juicio que se han citado anteriormente. Y el expediente, sé que el fiscal está pidiendo la recalificación, al igual que lo hemos solicitado nosotros. El hecho consumado no es escarcelable, ¿no? No es escarcelable. ¿Y qué pena sería? Cuatro a diez años. Cuatro a diez años. ¿Y esto cuándo se va a decidir o tiene que decidir la jueza? Tiene que decidir la jueza, sí. ¿Cómo va la causa, digamos? ¿Va en los tiempos normales? Sí, sí. No tengo crítica yo para los procedimientos. ¿Cómo ha salido el diputado sin haber declarado, digamos? Bueno, eso es facultad del juez de evaluar las condiciones de la recalificación anticipada solicitada en base a la calificación. Entiendo que el consultado sobre la provecho estaba cumpliendo por robo y supuestamente de Buenos Aires le han comunicado que no le interesaba la detención. Entonces, han evaluado acá. Y realmente, yo soy partidario de las corrientes doctrinarias que estiman de que cuando no existe peligrosidad procesal, tiene que primar el principio de inocencia y garantizarse la libertad. Hasta tanto haya una sentencia, una condena firme. Hay casos que son de público conocimiento donde así se opera. Pero en otros casos no. En otros casos se mantienen detención, se dicta la prisión preventiva y se lo manda a juicio detenido. Acá se paga una garantía, digamos. No se paga, no se paga nada. Eso es una falacia mal comentada, no sé por quién. Porque lo único que se hace es que se extiende una firma del abogado y del defensor por una cifra que se solicita, pero no se paga nada. Bien. Los testigos que serían citados, ¿de dónde son? ¿De aquí? ¿De allá de Buenos Aires? ¿Cómo serían estos? Sí, de las dos partes. De las dos partes. Sí, de las dos partes.